Música Vine aquí a pedir la intervención de las autoridades A ver si mandan patrulla por allá Porque yo vivo en la urbanización El Tejar Y es un azote A mí me han robado dos veces Me llevaron la bomba de la cisterna Que es tan carísima Y me llevaron dos butacas Ahora ¿Anteriormente le habían robado? Anteriormente, pero yo no vine ni nada Porque fue una mata de orquídeas Pero para mí tenía mucho significado y mucho valor Yo tuve que desmantelar el jardín de mi casa ¿Cómo el patrullaje policial en esa zona? No he visto No sé si de noche Van, tú ves, porque como uno Ese es un lugar solitario Que no transita mucha gente Pero Ustedes ven ahí en la oficina Que hay en el banco Dos veces Por coincidencia Las dos veces Que a mí me han robado Le han preguntado Al guachiman Uno le preguntó Dice que ¿Dónde quedaba el barrio Santana? Eso fue antes de anoche Cuando a mí me robaron Y entonces yo digo Que el guachiman Yo sé que Esa no es su responsabilidad Pero una persona Que te pregunte a ti A medianoche Por una dirección Da sospecha ¿Qué pedirle doña A las autoridades entonces? Que por favor Si pueden Mandar vigilancia Por allá Para que los ladrones vean Que están patrullados ¿Dónde es eso? Patria En el Tejar Allí mismo ¿Patria qué es su nombre? Patria no Es allí en el Tejar Por los frentes del colegio de Altagracia Patria 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 ¡Gracias!